Hola chavales, yo soy Alex y estamos aquí en un nuevo video de Parvistas Me acaba de tocar Spike Me acaba de tocar Spike Chavales No, no, no Me ha tocado Spike Spike Y yo se mira De repente he visto ese Spike Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en el club, en el chat Spike No me lo puedo creer chavales Y ahora vamos No, vamos aprendiéndonos a Spike Gente Obvio está chavales, que bonito A ver Vamos a jugar con el En alguno de estos mapas del concurso Vamos a jugar aquí en el mapa del concurso No me lo puedo creer chavales Todavía es que no me lo puedo creer Últimamente En este pase me han tocado Sandy y Spike Sí chavales Dos legendarios Joder Chavales, eh Revienta el bicho Revienta, eh Chicos, me encanta Spike Vamos a probarlo solitario Porque yo no atrapaje más No es lo mío Así que nada Ah, nada Pero como es que ya tengo dos legendarios Eh, no Ah, nada Chavales Dos legendarios Ah, chavales ¿Qué está pasando? A ver Este es el mapa del concurso También es verdad que ellos tienen un number Y vamos a intentar maxear al brawler Chicos, qué pena que no se viera el Spike aquí Pero madre mía, chavales Mira mi pedazo de brawler No, es que Es que claro, con una Amber Vale, vamos a probarlo solo Porque solo va a ir mucho mejor ¿Sabéis? Vale, bien, eh Fenomenal el Spike Somos Vale Ah, chavales Esta la vamos a perder Pero ojo, Spike Me encanta Spike, eh Uh Ojo Ojo Chavales Bueno, pues nada Eh, eh Esta partida era complicada Le vamos a poner un dislike Porque ya me quiero ir a Aquí Vale Vamos a probar en solo Y si no en dúo Ya que tengo misión Pues bueno, mejor Me ha tocado una caja grande De estas cuando terminas el pase Que te dan poquillitas fichas Eh, eso Pues no me lo puedo creer Es que claro Lo he tenido que grabar ¿O no? Que si no se graba Es que con 13.617 copas Diréis Eh, ¿has bajado? Y sí, he bajado Porque como quitaban copas En el fin En el fin este de todo Bueno En fin En el fin Eh, no sé si me entendéis Júrín Chavales Y sí Tengo un spike Desde cerca Y yo sé que estás muerto Eso lo sé A ver Vamos a venirnos por aquí Y nada chavales Este me chorre vienta Este me chorre vienta Chavales Estoy alucinando Madre mía chavales Nada pues se me ha reventado Más nueve copitas Las primeras nueve copas Con spike Las primeras copas Y bueno Eh Ya sabéis Uniros a El club Los abdomens Y nada Ya sabéis Eh Lo único que tenéis que hacer es eso Y vamos a cambiarnos El sandy Por el spike Porque me encanta el spike Mirad Es que mola eh Tener ahí un spike Y bueno nada Y ya vamos a seguir con el vídeo ¿No chavales? Vamos con spike Mira, mira, mira Si corre más que chavales Obviamente chavales Es muy lento Me ha animado más A jugar al Brawl ahora eh Porque estaba jugando al FIFA Y todo eso Pero ahora venga va Voy a jugar Un poco al Brawl Porque Me ha tocado legendario Chavales Esto lo cogemos Si yo puedo Contra toda esta gente Mira, 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 mira Vale, vale Me he flipado Me he flipado Vale También es verdad Que al principio Juegas contra bots En En esto O sea que Pues bueno Vale, bien He muerto Pero al menos Me he cargado Algunos A ver El 8-bit Y el 8-bit es campero Ah, que el 8-bit es campero Que vergüenza De verdad Y lo tengo que hacer ya todo Bueno, chavales Chavales La estoy liando Tanto A ver Tampoco Bueno, hemos ganado Chavales Que tiene a Amber Que también es bastante buena Pero yo ya tengo 2 Yo solo digo eso Pero el chaval Es bastante bueno Porque tiene un legendario Que se llama Amber Que todo el mundo Sabe quién es Amber A ver A ver Vamos a venirnos Por aquí Y además Suena Suena una cosa tan rara A ver Spike Es muy bueno Desde lejos Luego Spike Desde cerca También te revienta Es buena en todo Pero le falta Tener un poco Más vida Yo creo que Estaría bastante bien Y el hombre El legendario Si que es Y mira Spike Y es que mira como anda Chavales Bueno, ya tenemos 5 de energía Yo Ya estoy Colty Esto Toma Pero ¿Pero qué haces, primo? ¿Pero qué hace el primo, chavales? ¿Pero qué hace el primo? Te noto que son bots Gente Porque sin eso No lo hacen Y cuando pierde Spike Se pone A ver No tiene voz Porque mira, chavales Yo por qué voy a mentir Aquí tengo a Sandy Ya rango 22 Me falta Mejorarla, sí Pero no tengo suficientes monedas Me faltan unas cuantas Pero bueno Hay Brawler Y es que No he mirado Y de repente veo que es Spike Y me he quedado de locos Es que mira, chavales Spike lanza granadas Con forma de cactus Bueno, son como granadas Y bueno, nada Vamos a echar Unas cuantas partiditas más Así Y si os gustan más vídeos De estos Ya sabéis Y mirad qué bonito es A ver Vamos a ver Bueno, ya tengo a Spike Que ya se respeta Spike ¡No! Chavales Ahora vamos a bajar copas ¿No? Bueno Vamos a jugar en solitario Pero bueno Vamos a jugar Ahora sí Ya puedo jugar yo mejor Ya, ya estoy Madre mía Chavales ¿Eh? Vale, vamos Es que Mirad los bots Vale Usamos todas las cajitas Vale, bien A ver Vale, a ver Pero, pero, pero Espera que no A ver, a ver Chavales Vamos Desde aquí Vamos ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Ah, no Vamos Y se acabó Sobrevive Mira el Spike Qué cara tiene Es gracioso La verdad Buah Pero si no tienen Energías Chavales Nada Se ha dejado Porque No tienen Energías Ya está Bueno, así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Reventarlo con un buen like Y Hasta la próxima Toc